Bueno, estamos ante el simulador Microsoft Flight Simulator 2020 con la activación de modo multijugador y presentación, digamos, de las etiquetas del resto de los aviones o pilotos que están tanto en plataformas como en vuelo. En la versión original, digamos, de este simulador, estas etiquetas son claramente invasivas, son claramente invasivas. Existe una mod que la reduce muchísimo de tamaño, les quita este rectángulo tan feo y dejaré un enlace que hay un vídeo por ahí que explica cómo se instala. Pero, de momento, si no quieres instalar ningún mod en la carpeta community, puedes hacer que estas etiquetas aparezcan sólo cuando tú quieras verlas. De acuerdo, puede ocurrir que vayas haciendo un vuelo con un colega y quieras ver su etiqueta, pero no semejante cantidad de etiquetas aquí que puedan aparecer en tu trayectoria. Es tan simple como asignar una tecla para activarlas y también desactivarlas. La misma tecla. Vamos a ello. Bueno, yo aquí en este caso le doy a la tecla escape para salir de aquí y me voy a opciones de controles y bien, tengo aquí activado ahora lo que es el control por teclado, en el cual tengo varios perfiles. Bueno, esto es lo de menos. Tú puedes poner aquí los perfiles que quieras. Si sólo tienes el predeterminado, en el momento en que hagas alguna modificación a este predeterminado, como es la asignación de cualquier función a cualquier tecla, automáticamente te va a pedir que crees un nuevo perfil de teclado, le darás el nombre que quieras, porque el sistema protege las opciones de predeterminadas, tanto de teclado como ratón, como de algunos otros periféricos que pueda haber por ahí. Esto está muy bien, porque así simplemente lo que vas a hacer es añadiendo perfiles. De acuerdo, yo le voy a asignar aquí a este que le pongo teclado perfil 2, le voy a asignar una tecla de este perfil, digamos, para hacer esa función de activar y desactivar las etiquetas del resto de jugadores. Entonces, para asignarlas simplemente me voy aquí a esta opción de búsqueda por nombre, clico aquí y escribo placas. Esto se refiere a las placas identificativas, precisamente. Puedes poner una tecla para desactivarlas, otra para activarlas, bueno, una para activar y otra para desactivar, o, como en el caso este que voy a hacer yo, es la misma tecla para activar y desactivar. Entonces, yo aquí asigno esto, una tecla y, bueno, probablemente si te pones a buscar en el teclado, pues encontrarás alguna que esté libre. Bueno, hay algunas que, efectivamente, pues no están libres. Por ejemplo, si aquí, ahora pulso aquí para hacer el escaneo de una tecla, pulso, yo que sé, la tecla Y, pues vemos que no está libre. Vale, pues, ya voy a pulsar otra y, por ejemplo, ya sé que esta que voy a pulsar, que sería la tecla F12, la tecla de función F12, no tengo nada asignado aquí en esta tecla. Vale. Puede ocurrir que pulses otra tecla, yo que sé, por ejemplo, yo que sé, la X, intercambio de frecuencia. Vale. Si ves que esto no lo vas a usar nunca, pues también lo que puedes hacer es borrar, digamos, esa entrada. Si quieres utilizar, por ejemplo, una tecla que ya tiene alguna asignación, pero es una asignación que no te va ni te viene, pues si te resulta cómoda, por ejemplo, esa tecla, pues lo puedes hacer. Aprovecho para recordarte cómo se hace la eliminación de una función que ya está activada en una tecla. No se hace aquí en borrar entrada actual, sino que aquí tú detectas la tecla. Ahora pulsamos la X, pero si pongo la A, pues lo mismo. Tengo aquí una serie, esta tiene una serie de funciones. Vamos a hacerlo más sencillo porque aquí tendríamos que hacer cuatro anulaciones, pero vamos a hacerlo más sencillo. Por ejemplo, pues ya que surgió aleatoriamente con la X, pues yo pulso la X y veo que ya lo está usando en otro lugar y que sirve para intercambio de frecuencia. Bueno, no me interesa para nada. Aunque la idea aquí no la estoy borrando. Vamos a ver cómo se elimina. Le voy aquí a cancelar y aquí también cancelo esta entrada. Y voy a buscar por nombre, no, voy a buscar por entrada. Buscar por entrada significa que si pulso la tecla X, me va a decir dónde está la tecla X sola ejerciendo algún tipo de función que le ha asignado pues el sistema. En este caso, aquí la tecla X entra en combinaciones, pero sola está aquí nada más. Miren lo que se veía antes, intercambio de frecuencia. Como esto no me da ni me viene, pues me voy aquí, pulso y entonces ahora sí que le digo borrar la entrada actual. Y le doy a validar. Bien. Si ahora, por comprobar nada más, busco por entrada la tecla X, pulso la X y ya veo que ha desaparecido la función en la cual ella actuaba sola, la letra X. Ok. Elimino esto. Y ahora sí, ahora voy a asignarle a las placas lo que quería hacer antes. Activarlas y desactivarlas. Para saber exactamente dónde está la función esa de activación y desactivación, busco por la palabra placas. Y aquí aparece activar y desactivar placas de identificación. Está en blanco. No hay nada asignado, pero ahora al comenzar el escaneo, yo voy a pulsar la tecla X y le digo validar. Ahora ya tengo que, al pulsar la X, me hará eso que quiero hacer. No puedo olvidarme de salir aquí sin aplicar. Tengo que darle a aplicar y guardar. Le doy a escape y volver. Le doy a reanudar. Y ahora, cada vez que pulso la X, desaparecen. Cada vez que la vuelvo a pulsar, aparecen. Desaparecen. Y vuelven a aparecer. Bueno, es bastante cómodo. Porque te permite seguir jugando en modo multijugador y en un momento determinado que te interesa. Pues yo que sé saber quién está por ahí. Bueno, aquí estamos en un aeropuerto que es Barcelona, donde hay un montón de gente. Y evidentemente, esto ensucia mucho la pantalla. Para diversas cosas. Como por ejemplo, si quieres hacer aquí una fotografía de esto, pues a lo mejor resulta que esto te estorba. Pues pulsas la X y te vas a hacer la foto. Yo la hago con la, por ejemplo, con la tecla recortes. Que es de Windows. O sea, la función herramienta recortes. Le digo nuevo. Y le hago aquí una foto. Por ejemplo, ¿no? Vale. Ya está. Está claro que si... Bueno, ahora no la voy a guardar. Pero está claro que si pulso la X y aquí hay un montón de gente. Pues la foto. Bueno, me podrá interesar por lo que sea. Pero en este caso, pues casi prefiero que no contenga. Nada más que el avión, que es lo que quiero fotografiar. A ver, ¿por qué no me sale aquí? Nuevo. Sí, efectivamente. Hago esto. Espera. Esto no está funcionando bien. Por lo que sea. La herramienta recortes tiene que desaparecer en el momento en que se pulsa una acción. Ahí está. Claro, me saldría con todo esto. Si lo quiero así, lo dejo. Y si no, pues ya sabes. Haces desaparecer las etiquetas, pulsando la tecla X o la que tú hayas definido para eliminar las etiquetas. Esto es una solución que me parece cómoda y fácil y sencilla de aplicar. Si no te gusta la tecla X, pues no te gusta la tecla X, pues vamos a hacerlo de otra manera. O sea, nos vamos a repetir la operación, opciones de controles. No quiero que sea la tecla X, ¿vale? Entonces, lo que hago es, busco la tecla X, que es lo que está haciendo la tecla X en este teclado. No, lo he hecho mal, porque no es por la X, no es por nombre, sino que es por entrada. Vale. No importa. Busco, busco por entrada. Aquí estas dos opciones están muy bien, porque una te busca por nombre. Cualquier palabra que contenida en los nombres estos, te lo va a encontrar todas. Por ejemplo, si pones vista, te aparecerán todas las palabras que tengan vista dentro del perfil en el que estás. Y sin embargo, si buscas por entrada, es simplemente pulsar cualquier tecla. Y aquí ya me doy cuenta de que tengo activada como letra X únicamente lo de activar y desactivar las placas. Entonces, quiero cambiarla y le doy a eliminar, a borrar entrada actual. Validar. Verifico, solo por efectos de comprobación, pulsando de nuevo la X en buscar por entrada, que la X sola ya no tiene ninguna función. Ahí está libre para otra cosa. Y voy a asignar otra tecla. Entonces, como no me voy a andar buscando por aquí todas las semejante cantidad de funciones que hay aquí, entonces busco por nombre. Recuerdo que era relacionado con las placas. Y aquí lo tengo. Y ahora pues voy a escanear una tecla que voy a utilizar, que es la tecla F12, la tecla de función, la parte superior del teclado alfabético. F12. Pulso F12. No me dice que esté asignada nada. Por lo tanto, está vacía, está disponible. Le doy a validar. Le doy aquí a aplicar y guardar. Salgo de aquí, reanudo el vuelo. Bueno, y ya lo tengo aquí. Vuelvo. Pulso F12. Vuelvo a pulsarla. Activo. Y desactivo. Bueno, si por lo que sea ves que no hay nadie aquí, tendrás que recordar que tienes una tecla que puede ser que no haya nadie, claro. Pero bueno, dependiendo del tema del tráfico. Pero por si acaso, la tecla 12 te va a sacar de dudas. La tecla F12, si has asignado esta tecla o si no la que tú hayas asignado. Espero que te haya gustado el vídeo y te dejaré un enlace ahí para cambiar estas etiquetas por unas que son menos invasivas y que a mí me gustan más tenerlas. Y que por cierto, también se activan y desactivan con la tecla F12. Es un mod que está libre de disposición y yo lo vengo utilizando desde hace mucho tiempo. Te dejaré un enlace si quieres ver ese vídeo para ver cómo funciona ese mod o ese plugin, ¿de acuerdo? Y nada más. Gracias por atender el vídeo. Gracias. Gracias.